La boga o dama de río es un pez sudamericano que abunda en cursos fluviales de toda la cuenca del Plata, incluyendo los ríos Paraná, del Plata, Uruguay, Paraguay y tributarios como el Bermejo, Pilcomayo y Juramento Salado, tanto en sus cursos mayores y arroyos como también en lagos y lagunas, protegiéndose entre piedras y vegetación acuática. Es una especie migratoria y omnívora que se alimenta de granos, semillas, plantas, invertebrados y peces pequeños. Prefiere en general las aguas profundas. Sus tamaños son muy variables de acuerdo al área, influenciado por diferentes ofertas alimenticias, oportunidades y explotación de la que es objeto. En el río del Plata pesa en promedio 2 kilogramos. En el curso superior del Paraná es de 4,5 kilogramos. En el curso medio hay especímenes de boga de 7 kilogramos, con excepcionales desarrollos de 9 kilogramos. En Santa Fe y en Rosario eventualmente se han encontrado formidables ejemplares de hasta 10 kilogramos. Los adultos alcanzan largos de 40 a 100 centímetros. De aspecto corporal similar al sábalo, las bogas se diferencian de estos por sus hábitos alimenticios, que se ven reflejados por la evidente dentadura de la que carecen los primeros. Por otra parte, especialmente en sus estadios juveniles, las bogas presentan tres manchas negras laterales a lo largo de su cuerpo. Si bien estas tienden a desaparecer a medida que crecen, llevan los vestigios a lo largo de toda su vida. Es una especie muy buscada tanto para la pesca recreativa como para la comercial, siendo extraída con espineles, con mallas fijas y de arrastre. Es un plato tradicional preparado a la parrilla en nuestra región. Y si bien su estado de conservación aún no genera preocupación, se ve amenazada por la sobrecaptura cuando fallan las regulaciones, y por la creciente contaminación de los cursos de agua.